En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen San José y el niño que está en la luna Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hacen lumbre los pastores Para calentar al niño que ha nacido entre las flores Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén, las estrellas y la luna Piden que les ilumine el niño que está en la cuna Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venir, pastores llegar, adorar, adorar al niño que ha nacido ya